muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil como están espero que estén muy muy bien hoy estamos en la cuenta de real madrid porque hoy se van a venir varios fichajes en su cuenta para probar cartas chetadas que vamos a estar viendo y arrancamos por acá con una de las primeras cartas que si va a venir al team hace unos días te subí la review de google y con mejorado si no lo viste te invito a que vaya si lo mires un google y bastante chetado no 29 grl y si en la cuenta de real madrid que ya tiene a su google icono prime lo íbamos a mejorar también en su momento sacó un google icono prime también hemos sacado quizás en una apertura en la cuenta de real madrid y por acá uno de los que se iba del equipo iba a ser en este caso ronaldiño ronaldiño se fue del equipo de real madrid porque lo puso a la venta y lo terminó vendiendo por acá vemos las estadísticas de google si no lo viste por acá le traigo 125 en tiros un google que se saca free to play 136 en ritmo 138 en agilidad y 115 en defensa y 110 en físico muy parecido a su versión icono prime obviamente la versión icono prime es un poquito mejor pero esta versión la verdad que está bastante bien para la gente que lo quiere sacar free to play es un mc que tiene que estar sí o sí en tu equipo es muy bueno y en el mercado seguramente su valor a futuro sea muy pero muy barato así que quizás a futuro si no logras sacarlo en el evento porque te da mucha pereza quizás a futuro lo puedas comprar por muy pocas monedas por acá lo tenemos abueli que fue una de las mejoras que hicimos en la cuenta de real madrid ese día estaba en directo haciendo mejoras en su cuenta así que te invito también a que me sigas en la plataforma de twitch que todos los días hago directos jugando a fifa móvil probando cartas y también jugando ahora al fifa 23 por acá otra de las mejoras que llegaba en la cuenta de real madrid que también te subí una review de esta carta un defensa rapidísimo un defensa muy pero muy bueno muy recomendado para las personas que también están cortos en moneda este defensa tiene que estar sí o sí en tu equipo también te invito a que si te gustaría que suba un vídeo armando un equipo barato por muy pocas monedas pero a la vez competitivo te invito a que reviente ese botón de me gusta tenemos que llegar mínimo a los 500 me gusta para hacer ese vídeo por acá lo tenemos a juste en el canal tenés un vídeo en el cual hice una pequeña review probando a este defensa y la verdad que es rapidísimo el defensa más rápido del fifa móvil y ojo otra de las cartas que se iba a ir del equipo otro de los descartes por acá sterling que ya lo probamos también tenés una review de mi canal de sterling una carta que se iba a ir pero una carta que iba a llegar y tengo para subir la review de este sane de 103 rango 30 como en el caso de real madrid tiene muchos puntos de transferencia aprovechamos y mejoramos a sane rango 30 108 en grl y así se ve sane mejorado al máximo 158 en ritmo 143 en tiros y 154 en agilidad para esta carta que tiene muy buenos números muy ágil buenos regates también tiene buena potencia de tiro es rápido la verdad que la carta por lo que lo estuve probando me gustó bastante y es una carta que pinta bien y ojo tenemos sobre por acá porque también sacamos en la cuenta de real madrid a van derzer portero del manchester united se venía van derzer 104 en la cuenta de real madrid por acá se venía y obviamente lo vamos a estar comparando con el otro van derzer el icono prime que por acá vamos primero a mejorarlo porque también otro que se iba a ir del equipo casillas 110 se iba del equipo 109 para van derzer estar rango número 30 lo tenemos y miremos los números de este van derzer refuerzo número 1 166 en estirada de portero esta carta va a ser gratis así que mucha gente lo va a tener en su equipo y es una carta buena es una carta mala se parece mucho al van derzer icono prime prácticamente números muy parecidos y hacemos una comparación van derzer icono prime 103 rango 30 contra el van derzer 104 rango 30 también por acá como vemos estirada de portero y gana el van derzer icono prime colocación de portero también van derzer icono prime reflejos van derzer nuevo y luego la mayoría de los otros atributos que también importa como el caso reacciones ojo el van derzer de 104 fuerza por ahí saltos 131 la verdad que no hay mucha diferencia entre el van derzer nuevo con el van derzer icono prime así que si lo vas a sacar obviamente recordemos que esta carta es free to play se puede conseguir totalmente gratis es una carta que te va a venir muy bien al equipo portero chetado 109 en grl vamos con más mejoras en la cuenta de real madrid porque también se venía orzig 105 mi rango 35 de pierna mala 4 de skill 160 en ritmo cartaza que también me gustaría subir una review pero veremos si llegamos con lo me gusta porque no me gusta subir muchas review al canal sino que tratar de traer contenido más variado mejoras quizás recomendaciones y ese tipo de cosas quizás no tantas review pero si llegamos también a los 500 me gusta seguramente traiga la review de orzig 105 por acá cartaza que pinta muy pero muy bien y no venimos al medio campo porque también se venía otro de los fichajes de real madrid que hacía en su cuenta por acá y si en la verdad cartaza mcd 4 de pierna mala también 4 de skill buena defensa buenos números si lo comparamos con el petit de 110 como vemos por acá en el caso de 100 mejores números en aceleración mejores números también por ahí quizás en pases largos pero petit también es bastante bueno regate es un poquito mejor es 100 pero me quedo en este caso si tengo que elegir entre es 100 o petit me quedo con es 100 porque viene con 4 de skill y realmente para un mcd eso está bien porque lo puedes utilizar de msd o de mc otro que también llegaba al equipo iba a ser en el caso de neymar y vamos con uno de los descartes porque por acá lo teníamos a unana 102 rango número 30 pero real madrid se fue al mercado y se compró a muller extremo derecho y hoy vamos a estar probando lo así que veremos cómo va este muller en el cara ver su cara quizás en un próximo vídeo pero por acá lo mejoramos rango número 30 para muller y el equipo que iba quedando chetado 143 en ritmo 150 en agilidad para muller 148 en tiros y 140 en bases para esta carta que pinta bastante bien tiene buenas estadísticas un extremo derecho que viene con 5 de pierna mala 4 de skill refuerzo de velocidad se nota a veces a la hora de jugar con muller porque si lo he probado un poquito se nota una carta dentro de todo un poco quizás un poco lento veremos si tal vez en otros partidos va un poco mejor pero lo he probado uno o dos partidos y la verdad que lo sentí un poco lenteja muller veremos cómo va en el día de hoy que voy a estar haciendo directo probando a esta carta y hablemos de todos los fichajes que hicimos porque vino es siempre cartaza muy bueno es 100 mcd recomendadísimo lo puedes utilizar de mcd o de mc ya que viene con cuatro de skill y se mueve muy pero muy bien en el caso de neymar también una carta que tenés una review de mi canal cartaza la de ney muy buen mco también lo puedes utilizar mucho como extremo izquierdo muller reciente dije lo sentí un poco tosco hoy vamos a probarlo un poco más a fondo pero carta que pinta bien sane cartaza me gustó mucho sane tengo la review para subir una carta que por ahora me está gustando juste defensa chetado si tenés muy pocas monedas este defensa tenés que tenerlo sí o sí en tu equipo está muy barato y es muy pero muy bueno un defensa rapidísimo orsic me sorprendió lo había probado no me había gustado en su momento lo probé en la cuenta de real madrid y la verdad que sí me gustó una carta que se mueve muy bien y es rapidísimo y en el caso de van der sar por acá lo vamos a dar a van der sar también cartas como muller que estaremos probándolo en el día de hoy pero para empezar la verdad que ambos van der sar tanto el icono prime como el de 104 no hay mucha diferencia si tenés al de 98 y quieres hacer una actualización quizás de equipo venderlo conseguir monedas el van der sar de 104 está dentro de todo bastante bien se parecen bastante ahora que las dos cartas son muy pero muy buenas no hay mucha diferencia entre el icono prime y esta versión prácticamente mismo número sino que lo único que cambia es que uno es 98 y el otro es 104 en grl así que estas fueron las mejoras en la cuenta de real madrid gracias brother por prestarme la cuenta siempre para traer este tipo de contenido que a la gente seguramente le gusta veremos a futuro si hacemos más fichajes para ir quizás variando el equipo de real madrid gente dicho esto nos estamos viendo espero que te haya gustado el vídeo si es así recuerda de dejar tu me gusta de suscribirte al canal si no lo estás y de activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima